Buenos días. Hoy es un buen día para ser feliz. Hoy es un buen día para iniciar otro Inmigrando con Katia, donde yo, Katia Pereira, abogado de inmigración, le contesto sus preguntas de inmigración, le cuento de lo que está pasando con las leyes de inmigración, pero sobre todo, comparto un poquito del amor de Dios. Hoy día quiero hablarle de sus metas. ¿Tiene usted metas en la vida? No estoy hablando de quiero ser feliz, quiero tener paz. No, estoy hablando de cuáles son sus objetivos en la vida. ¿Se acuerda cuando decidió quedarse en los Estados Unidos? Cuando dejó su pueblo, su familia, su casa y decidió quedarse en los Estados Unidos, ¿cuál era su meta en ese momento? ¿Por qué se quedó? Yo le puedo contar por qué me quedé. Yo quería crecer, quería tener, quería un mejor futuro para mí. Quería tener una casa y quería tener un carro y quería tener tranquilidad y comodidad. Esos eran mis objetivos. Un poco tontos, ¿verdad? Porque era una niña, tenía 23 años y no era una persona madura y quería cosas materiales. Mis metas eran materiales. Pero eran mis metas, eran mis objetivos y los tenía clarísimos. Me había quedado en los Estados Unidos porque era la tierra de la oportunidad y esa era mi oportunidad. Pues bien, desde entonces, en la vida, siempre me he puesto metas. Siempre me he puesto cosas o situaciones o momentos en la vida o cosas que quiero alcanzar y trabajo como un caballito hacia mis metas. ¿Usted tiene metas? ¿Sabe lo importante que es tener metas? Ay, licenciada, no, porque fíjese que yo soy pobre y los pobres no podemos soñar con esas cosas. Ah, ah, no es cierto. Los pobres podemos soñar con lo que querramos soñar, siempre y cuando trabajemos con toda nuestra alma para llegar a nuestras metas. No es cierto que porque usted sea pobre no alcanzará sus metas. No es cierto que porque usted no tenga educación no alcanzará sus metas. No es cierto que porque usted ponga miles de excusas no alcanzará sus metas. Lo único que es cierto es que usted es el único que se pone las limitaciones. Si usted decide tener un sueño y usted lucha por ese sueño y usted trabaja por ese sueño, si no llega a conseguirlo, va a llegar muy cerca y va a estar en una situación mucho mejor a la que tenía antes de empezar a soñar. Se vale soñar. El que usted sea inmigrante, indocumentado, con papeles, con residencia, no significa que no pueda soñar. Todos tenemos derecho a soñar. Dios nos ha hecho hijos perfectos de él. Nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios. En todos los años que yo tengo trabajando como abogada de inmigración, he visto cosas increíbles. He visto personas que nunca fueron a una escuela, que no saben leer ni escribir, pero que aprendieron a contar dinero para, y son grandes negociantes. He visto personas muy educadas, muy educadas, que han sido doctores, ingenieros en sus países y que aquí están lavando platos porque es un buen trabajo, porque les da dinero, pero que no se han desarrollado porque no han soñado, no se han establecido metas. Entonces, que usted avance en la vida, que usted prospere, no depende de las circunstancias, no depende del entorno, no depende de que usted sea pobre o sea rico, no depende de si tiene familia o no tiene familia, no depende de si tiene amigos o no. Depende de que usted establezca sus metas, de que usted se proponga un sueño y de que usted luche y trabaje muy duro para alcanzar este sueño. Cuando yo empecé la escuela de leyes, tenía un bebé de un año y me habían dicho que no iba a tener más hijos. Entonces, yo dije, bueno, mi mamá, sobre todo, que estaba en mi oreja todo el día, me decía, tienes que volver a la universidad, tienes que volver a la universidad, tienes que volver a la universidad. Y yo, por supuesto, le decía, pero ¿cómo voy a volver a la universidad? Tengo que trabajar, tengo un hijo recién nacido, es imposible. Para Dios no hay imposibles. Entonces, mi mamá y mi suegra me dijeron, te vamos a ayudar con el niño, pero anda a la universidad. Pues, ¿qué creen? Que entro a la universidad y a los tres meses salgo embarazada de mi segundo hijo. Y doy a luz y a los tres meses salgo embarazada de mi tercer hijo. Cuando entré a la escuela de leyes, tenía uno. Cuando salí de la escuela de leyes, tenía tres hijos. Y no hubo nada que pudiera detenerme. Yo estaba decidida a cumplir con mi meta. Y tenía un Dios maravilloso que hizo todo lo posible y puso todos los ángeles en mi camino para que yo consiguiera mi meta. Hubo muchos días de llanto, de sufrimiento, de preguntarme si el sacrificio valía la pena. Y ¿sabe una cosa? El sacrificio valió la pena. ¿Y cuándo me di cuenta que mi sacrificio había valido la pena? Cuando estaba en mi último año de la escuela y pude ver la sonrisa, la sonrisa de satisfacción, de paz, de tranquilidad de mi primer cliente. Ese día me di cuenta que todo mi sufrimiento había valido la pena. Solo por esa sonrisa. Entonces, el mensaje de hoy es ¿cuáles son mis metas? Tal vez su meta no es algo material. No tiene que serlo. Tal vez su meta es algo espiritual. Tal vez su meta es un lugar. Tal vez su meta es estar en un lugar. Tal vez su meta es algo económico. Tal vez su meta es algo físico. No importa lo que sea. Tal vez su meta es un trabajo. Tal vez su meta es un estudio. No importa lo que sea. Por favor, encuentre una meta. Encuentre una razón por la cual luchar. Por la cual sufrir con ganas. Sabiendo que al final encontraremos esa recompensa. Llegaremos a esa meta. Bueno, hoy día quiero hablarles de inmigración. Como siempre, como todos los días. Y como siempre, le voy a pedir que por favor me ayude machucando el botón de compartir para que podamos llegar a muchas personas. El tema de hoy es ¿cómo encuentro a un amigo o un familiar cuando ICE lo ha detenido? Este tema es extremadamente importante, no para el inmigrante, sino para el familiar del inmigrante o el amigo del inmigrante. Este mensaje realmente queremos que lo vean los ciudadanos americanos, los residentes legales, todos nuestros amigos en todas nuestras redes sociales, porque no sabemos cuándo les puede tocar el momento de ayudar a alguien. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos de personas que pueden ser detenidas por ICE. Las que no se metieron en ningún problema con la ley, con la policía, y las que sí se metieron en un problema con la policía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que probablemente a la que nunca se metió en problemas con la policía, la voy a poder encontrar solamente en el localizador, en la página web del localizador de ICE. Y la persona que se metió en problemas con la policía, la voy a encontrar en el centro de detención de la ciudad donde yo vivo. Hoy día, para darles el ejemplo, les voy a hablar de la ciudad donde yo vivo, que es Las Vegas. ¿Ok? Así que agárrense porque ahí vamos, muchachos. A ver, a ver, a ver. Tengo que hacer esto. Si no puedo. Ahí voy. Déjeme ver qué estoy haciendo. ¿Por qué no puedo hacer esto? Algo no estoy haciendo bien. Pero ya voy. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponernos en la situación de mi amigo o mi familiar no aparece y alguien me dice que ICE se lo llevó. Ya sea porque vino a la casa o porque ICE vino a la casa o ICE fue al trabajo o ICE lo encontró en la calle o ICE lo encontró en el aeropuerto, donde sea que lo ha encontrado, pero no tiene nada que ver con la policía, no tiene nada que ver con un arresto. Entonces, esta persona es detenida por ICE y yo no sé dónde está. Entonces, lo primero que hago es ir a Google, me meto al internet y escribo estas palabras. No sé si las puede ver bien. Avísenme si las puede ver bien o no. Escribo ICE, así como hielo. ICE detainee locator. ICE detainee locator. Apúntela, apúntela para que no se le olvide. ICE detainee locator. Después de que escribo ICE detainee locator, entonces presiono Enter y me va a salir esto. Me va a salir esta primera línea y a esa le voy a dar clic. Cuando le haga clic a eso, me va a salir esta página. Esta página dice que puedo tener este localizador en inglés o español. Como usted ve, dice sistema internet para localizar detenidos. Estos son detenidos de ICE. No son detenidos de la policía. Recuerde, estamos hablando de las personas que fueron detenidas porque están indocumentadas. Nada más. Entonces, una vez que llego a esta página, voy a bajar y hay dos formas de buscar a una persona. Ya sea porque usted sabe el número de alien de esta persona, el número de extranjero, o porque usted sabe el nombre y la fecha de cumpleaños de esta persona. Entonces, en la parte de arriba, déjeme agrandarlo más para que lo pueda ver. En la parte de arriba me piden el número de extranjero, que es el número de alien. Y ese número solo lo voy a saber en el momento que mi familiar me llame y me diga, estoy detenido y este es mi número de alien. Es un número que empieza con la letra A y que tiene nueve dígitos. Y el país de nacimiento de mi familiar o mi amigo. O si no tengo el número de alien, voy a seguir bajando en la página hasta que encuentre esta parte que dice nombre, apellido, país de nacimiento, mes, día y año de nacimiento. Y luego le hago clic donde dice búsqueda por información biográfica. Cuando pongo esta información, entonces me va a decir el sistema en qué centro de detención está mi familiar o mi amigo. Normalmente, en Las Vegas, donde yo vivo, las personas detenidas se encuentran en el centro de detención de Henderson. Entonces, ¿qué hago? Me voy a Google otra vez. Me voy a Google. Y en Google escribo Henderson Detention Center ICE. ¿Puedo poner ICE o no puedo poner ICE? Me va a salir lo mismo. Henderson Detention Center. Yo a todo le pongo ICE porque estoy buscando a los detenidos por ICE. Entonces, pongo centro de detención de Henderson. Le doy clic. Me sale aquí una lista. Le doy clic a lo primero que me sale, Henderson Detention Center. Y me encuentro con esta página que dice, no, esto no es lo que querría. Déjeme ver si le quito el ICE. Oh, sí, le quito el ICE. Henderson Detention Center y dice, view inmates. Mire a los detenidos. Mirar, view inmates significa mire a los detenidos. Entonces, le voy a dar clic a mire a los detenidos. Me va a salir esta página que dice, usted está a punto de entrar a la página web. Y aquí le voy a dar clic, voy a entrar y voy a poner el nombre de la persona que estoy buscando. Cuál sea ese nombre. Una vez que encuentre ese nombre, que no sé cuál sea que sea, le vamos a poner AA, por ejemplo. He puesto AA y me salen muchos nombres, ¿no? Y entonces me salen muchas personas que están detenidas y me sale la fecha, la edad de la persona, el nombre de la persona y la fecha desde que fueron detenidos. Entonces, como usted podrá ver, no sé si lo puede leer, pero aquí hay gente que está detenida desde enero de este año y que sigue en el centro de detención de Henderson. Entonces, voy a darle clic al primero que se me ocurre. Y va a salir una página que dice, la edad de la persona, desde cuándo está detenido. Y aquí dice, en cargos, en charges, en cargos, dice, está aquí por un contrato con ICE. O sea, no está porque tiene un problema penal, sino porque está aquí por un problema, por estar indocumentado. Entonces, esa es la forma como encuentro en qué centro de detención está mi familiar y luego puedo buscar información dentro de la página web de este centro de detención para ver cuándo lo puedo ir a visitar, si lo puedo ir a visitar o si tal vez lo puedo llamar por teléfono. Todo eso me lo van a decir en la página web del centro de detención. Ahora, ¿qué pasa cuando a mi amigo, a mi familiar, no lo detuvo ICE, si que no que lo detuvo la policía? ¿No? Entonces, a mi primo Ernesto lo agarró ayer la policía por manejar borracho. Y él es indocumentado y lo más probable es que ICE también lo va a detener. Pero, ¿cómo encuentro a Ernesto? Bueno, pues, en Las Vegas, donde yo vivo, si lo busco en Henderson, probablemente no lo voy a encontrar porque Ernesto ha sido detenido por la policía. Y cuando la policía detiene a alguien en Las Vegas, normalmente, si es la policía metropolitana, lo va a llevar al centro de detención de Clark County. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir en Google Clark County Detention Center y voy a ir a buscar a las personas que están detenidas donde dice Inmate Search. Le voy a dar clic. Voy a entrar a la página web del centro de detención y acá me dice que hay una página para buscar online a los detenidos. Y le voy a dar clic y voy a meter la información de Ernesto en esta página donde dice el nombre del detenido o el ID del detenido. Y eso me va a llevar a saber si Ernesto está en ese centro de detención o no. Si no lo encuentro en ese centro de detención, lo tengo que buscar en todos los que existan en mi ciudad. Normalmente, ustedes saben cuáles son los centros de detención que existen en su ciudad. Una vez que lo encuentro ahí, una vez que encuentro en qué centro de detención está por el problema del DUI o por el problema de la policía que tenga, entonces tengo que llamar o tengo que ir a ese centro de detención y tengo que ver si lo puedo sacar bajo fianza. Si me dicen que tiene un detener de ICE, entonces no importa si pago la fianza, igualito no va a salir porque lo van a pasar con ICE. Y una vez que pase con ICE, pasará al centro de detención de ICE y saldrá del centro de detención penal. Hasta ahí me han entendido. Sé que les he dado mucha información, pero es importante que aprendamos esto y que este Facebook Live quede como una clase para cuando una persona esté en esa situación, sepa qué es lo que puede hacer. Una vez más, le pido por favor que me ayude a compartir la información para que cuando alguien esté detenido, su familiar o su amigo, sepa qué es lo que tiene que hacer para ayudarlo. Así que cuando me haya puesto, le hayan machucado el botón de compartir, por favor, póngame un corazoncito, póngame un dedito para saber que ya lo hizo, porque eso me levanta el espíritu. Ahora nos vamos a poner a contestar preguntas. Así que ahí voy, muchachos. Ya saben que esta es la parte donde me transformo y me concentro y me pongo a contestar todas las preguntas. Ahí vamos. Ana, ¿cómo está? Gina, Soshil, el cita. Gina, ¿es cierto que puede llegar el perdón junto con tu cita consular o al mismo tiempo? No, no es cierto. Normalmente su perdón debería llegar antes de que usted inicie el proceso para salir a su cita consular. Soshil, bendiciones, pido oraciones ya que el día de hoy mi abogada llevará el caso de cancelación de deportación para hacer file. Que Dios tome el control. Así es, Soshil. Dios tomará el control y él se encargará de todo. Póngase en manos de él. Margarita, ¿cómo está? Gracias por compartir. Silvania, buenos días. Araceli, Ramona, buenos días. Dice, yo sé que no es el tema, pero quisiera que me contestara la pregunta, ¿qué necesito para renovar mi mica? Necesito llenar la forma I-190, Ramona. I-90, la forma I-90. Y la puede obtener en el portal de la oficina de inmigración, www.uscis.gov. Y la puede hacer usted sola siempre y cuando usted no haya tenido ningún problema nunca con la inmigración, ni ningún tipo de problema de tipo criminal. Si tiene algún problema de cualquier tipo, por favor, no lo haga sola, busque un abogado. Buen día, Caroline. Buen día, Annalie. ¿Cómo están? Araceli, Mayra, Ber, Rocío, buenos días. Gracias por estar aquí, Nancy, Carolina. La nueva ley que va a entrar en septiembre 11, que si hacen falta documentos, el oficial no los va a pedir, solo podrá dar orden de deportación. ¿Será para quien aplique después de esa fecha o todas las que ya están? Me imagino que usted ha tenido clientes con entrevistas. Quisiera saber si es como dicen las noticias. Pues, primero que no es una ley. Es un nuevo, es un memorándum de procedimientos. Segundo, es que no le van a pedir más pruebas, le van a negar lo que usted esté pidiendo y la van a poner en proceso de deportación. No le van a dar orden de deportación. Y sí, va a ser como lo están diciendo. Así que es muy importante que usted haga cualquier trámite con un abogado. Y si usted lo hizo antes de esa fecha, se supone que todavía le pueden mandar un Request for Evidence. Rafael, buenos días desde Olimpia, Washington. Muchas gracias por mirarnos desde Washington. Margarita, desde Michigan. Muchas gracias, muchas gracias. Mari, buenos días. Anita, buenos días. Zulmi, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Soy ciudadana, mi madre entró legal con visa de turista. El permiso de estancias para seis meses. Ya lleva ocho meses. La petición está en proceso. Ya fue cita de biométricos. ¿Necesita algún perdón por haberse quedado más de lo que debía? No, no necesita ningún perdón. Hay una ley que se llama INA-245A que le perdona a su mamá el haberse quedado después de que se venciera su visa porque tiene una hija ciudadana americana que es la que lo está pidiendo. Su mamá no puede salir de los Estados Unidos hasta que no tenga un permiso de salida o la residencia. Elga, buenos días, doctora. Saludos desde California. Mi meta es mantener mi familia unida. Es una linda meta, Elga. Una linda meta. A Wanaquita, compartido desde Texas. Muchas gracias. Cómo me gustaría mucho crecer en Texas y que podamos compartir la información. Así que, por favor, a todos los que nos están mirando, ayúdenos a compartir la información. Ayúdenos a tocar la vida de una persona hoy día. Tal vez hay una persona que está detenida y hay un familiar que no sabe cómo encontrarlo. Si me escucha, probablemente tendrá una mucho mejor idea de cómo hacerlo. Pero dependemos del poder de su dedo. Así que, por favor, ayúdenos a compartir la información. Carmen, buenos días, Anita. Una pregunta. Al abogado, Yangleary, que dijo que ella puede meter nuevas aplicaciones de DACA, ¿es correcto eso, abogada? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es complicado explicar. Se los tengo que explicar en un video separado. Pero, básicamente, no vamos a poder meter aplicaciones nuevas de DACA hasta tiempo indefinido. El juez que tenía de plazo hasta el 23 de julio ahora tiene un plazo indefinido para decidir si va a ser o no porque el gobierno le contestó a lo que él había pedido y ahora él tiene que decidir sobre eso. El juicio sigue y la fecha para que presenten todos sus escritos. El juicio es 27 de julio. Así que no es cierto. No podemos meter aplicaciones nuevas de DACA. Tatiana, Tatiana, su pregunta es muy grande. Disculpe, me tengo que avanzar. Rodríguez, Perla, buenos días. Gaby, buen día. Al parecer, mi tarjeta de residencia viene en camino. Mi pregunta es, ¿cuándo yo podría arreglarle a mi esposo al día siguiente que reciba su tarjeta de residencia? Perla, feliz y bendecido día. Abogada, Luis, Silo y Marisol, doctora. Mi caso de asilo fue aprobado en octubre del 2017 y hasta hoy no me llega mi permiso de asilada, solo tengo la tarjeta blanca. Imagino que si su caso fue aprobado en octubre del 2017, usted en octubre del 2017 presentó una forma I-765 para pedir el permiso de trabajo. Y si eso es así, entonces noviembre, diciembre, está como por el tiempo en que le debería de llegar el permiso de trabajo. Use su número de recibo, entre a la página web de la oficina de inmigración y ahí usted va a poder ver cómo está de demorado su caso. Isabela, buenos días. Lluvia de bendiciones. Eva, lluvia de bendiciones a usted también. Hola, Silo y María del Sol, buenos días. ¿Cuánto más o menos cobro un abogado de inmigración por representarme en una corte? No lo sé. Todo depende de lo complicado que sea su caso y cuántas horas tenga que trabajar ese abogado. Es bueno estar preparado, hay que buscar un abogado antes o hasta que tengamos el problema. El abogado se busca cuando uno tiene un problema. Usted no puede buscar un abogado si no está en proceso de deportación o si no quiere pedir algún beneficio. Porque no le conviene. ¿Qué puede hacer el abogado por usted? Nada. Así que no gaste su plata si no hay nada que el abogado pueda hacer. Buenos días para Eva, Marisol, René, Estela, Grace. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Patricia, ¿tener a los papás como dependencia en los taxes afecta para el proceso de inmigración? Sí, sí le afecta si usted no está viviendo con sus papás. Si usted no puede probar que les da dinero todos los meses y ellos no viven con usted, entonces sí, porque usted está cometiendo fraude. Y afecta más, sobre todo, si usted es el peticionario de alguien, porque entonces esa persona que usted quiere pedir probablemente no pueda recibir la residencia porque la consideren una carga pública, porque usted no gane lo suficiente más allá del nivel de pobreza. Ahora, Rosy, a las preguntas muy, muy largas, no las puedo, no, estoy, estoy contra el tiempo y trato de avanzar. Dice, buenos días, entré con permiso, mi hijo nació allá, me regresé en tiempo con mi permiso vigente, mi hijo es ciudadano, tiene cuatro meses, me pregunta, me preocupa que pedí Medicare, puedo regresar a visitar al país. No lo sé, no lo sé, eso es algo que depende del oficial de inmigración cuando usted trate de entrar. No lo sé, si usted fuera oficial de inmigración, no sé qué haría usted, imagino que todo dependería de la situación. Si usted usó Medicare, es algo que va en contra de usted, pero no le puedo decir si puede regresar o no puede regresar, puedo intentarlo. Y no le aconsejo que mienta en nada, ¿no? Buenos días, abogada, que Dios acolme de bendiciones, gracias a usted. Gloria, buenos días. Rodríguez, buenos días. María de los Ángeles, muchas gracias a usted por estar aquí conmigo. Eréndira, Juan, buenos días. Zulma, ¿cómo está? Alma, buenos días. Sachiko, Mayra, Víctor, buenos días. Mayra, ¿puede un hijo mayor de 21 años pedir a sus padres y hermana? El hijo mayor de 21 años puede pedir a sus papás y puede pedir a su hermana. Que la hermana y los papás puedan arreglar depende de muchos otros factores. Pero de que el ciudadano puede hacer la petición, sí puede. En YouTube nos dicen, bendiciones desde Michigan, gracias. Hola, ¿se puede hacer para una hermana que mi papá pidió como soltera, pero en realidad era casada? Mi papá ya era ciudadano desde que aplicó por ella y ya casi llega a su fecha de prioridad. ¿Qué se puede hacer? Pues esperar hasta la fecha de prioridad F3. Porque si su papá era ciudadano cuando la pidió y ella era casada, hay una categoría para hijos casados. Así que yo creo que ella va a estar bien. Bien, ¿qué probabilidades hay de que me acepten el perdón para pedir visa turista entre ilegal? Me agarraron en la frontera y ya cumplí el castigo. Las posibilidades dependen de su situación de vida, de cuántas conexiones tenga usted con su país y cuánto dinero tenga con su país. Hola, abogada, bendecido de vía. Abogada, ¿qué afecta todos los memorándums para el caso de VAWA? Y si me lo niegan, ¿me van a buscar para deportar? No, VAWA es una excepción en el memorándum. Si le niegan VAWA no va a pasar nada, solo le niegan VAWA. Wendy. Hola, abogada, disculpe. Quería saber si alguien de Guatemala puede conseguir un permiso solo para asistir a una boda. Usted puede ir a pedir una visa de turista para asistir a una boda. Y si es la voluntad de Dios, se lo darán. Yo lo intentaría. Me gustaría, hiciera un video para saber cómo ser residente por medio de un restaurante o negocio, u otro negocio, por favor. Para ser residente a través de un negocio, primero la persona tiene que estar afuera, no tiene que haber violado ninguna ley y tiene que tener dinero para poder comprar el negocio y tratar de obtener la residencia a través del negocio. Espero que me haya escuchado porque creo que se nos cayó el sistema del YouTube, pero para obtener una residencia a través de negocios, lo principal es que la persona no viva en los Estados Unidos ni haya violado ninguna ley en los Estados Unidos. Si la persona está indocumentada, entonces no va a poder pasar a una visa de trabajo ni de negocios. Pero si la persona está en su país de origen, entonces sí puede pensar en tratar de hacer visa de negocios o visa de trabajo. Lorena, buenos días, abogada. ¿Es cierto que las renovaciones de DACA terminan el día 3 de agosto? No, no es cierto. No sabemos nada de eso todavía. Marisela, abogada, hable de la moción Pereira. La moción Pereira es la moción por un caso que la Suprema Corte decidió hace muy poco tiempo que se llama Pereira versus Sessions. Y en este caso la Suprema Corte dijo que los Notice to Appear, que son los papeles que nos dan para ponernos en proceso de deportación, si este papel no tiene la fecha y la hora de la cita en la corte, entonces el papel es defectuoso y entonces el proceso es defectuoso y las personas que recibieron este papel pueden usar una fecha diferente para empezar sus casos. Y nosotros, desde que hemos leído esa decisión, estamos pidiéndole a las cortes, a través de una moción que le decimos, la moción Pereira, estamos pidiéndole a las cortes que terminen las órdenes de deportación de las personas que recibieron estos documentos defectuosos. En este momento hay una gran incertidumbre porque hay jueces que nos están haciendo caso y hay jueces que nos están negando las mociones, pero eso es básicamente lo que es la moción Pereira. Hola, abogada, bendecido día. Si una persona tiene visa U y se hace residente, ¿podría pedir a sus hermanos y su mamá? Sí. Si una persona se hace residente, perdón, si una persona tiene visa U y es menor de edad, puede pedir a la mamá y a los hermanos. Pero si una persona se hace residente, no puede pedir ni a los hermanos ni a la mamá hasta que no se haga ciudadano. Hola, buenos días. ¿Un ciudadano puede pedir un medio hermano? Sí, los ciudadanos pueden pedir medios hermanos. Así que hay que aprovechar que todavía los ciudadanos pueden pedir mamá, papá, esposo, hijos solteros, hijos casados y hermanos. Si usted es un ciudadano americano y quiere ayudar a sus familiares, hágalo, por favor. No deje de hacerlo. No importa cuántos años demore la petición, ayude a su familia. Bueno, les recuerdo que hoy es un buen día, que tenemos que estar contentos y agradecidos con la vida y sobre todo tenemos que tratar todo el día de ser una semblanza de nuestro Señor, de tratar de promover el amor hacia los demás, hacia los somejantes como a uno mismo. Así que nos vemos mañana y que Dios los bendiga a las ocho y media. Bye. Bye. Gracias.